La mete y la solta. Haga la prueba. Yo la tengo tocada. Yo voy a participar a Griselda, a ver que tal. No te vas a dejar ni uno. Eso es lo único que se ve fácil, pero tiene que reventarlo. Ay, mi vida. No, gracias por irme aquí. Gracias, gracias. Hasta mi vida. Hasta mi vida. Cesarín se alegra. ¿Cómo dicen? ¿Que se te hagan rifón con dos o con una? No, hombre, con una no soy grato también. Vaya. No, mi horror. ¿Está aprovechando allá? ¿Qué más? Cada vez en mi vida es lo que mi horror. ¿Y solo hay dos? ¿Quién? Yo no quiero regal. Ahí que ponga una, Cesarín. ¿Un préstamo que haga, Cesarín? ¿Va a venir? Es que tenía que bajar. Tenía que venir. ¿Qué representan? Se veo que se puede soplar bastante. Meter hasta adentro. ¿Está soplado? ¿Se va a terminar la comida de ahora? No, está bien. ¿Dejamos? ¿A contar tres? Bueno, aquí cierren las barras de cada una. con solo yo a la una a la una a la dos a las tres vamos ah 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 Es un chicle A nadie te le gusta un poco Es un chicle Un esfuerzo De las que sale en el agua No, es un chicle No hombre, si esto estoy chola y me quieren dar vitamina Este era para más cerca Gracias por el premio Una vitamina Juego no ganó a la próxima No debes quebrar el huevo Yo de una vez lo he Me he visto Así que veremos ¿Cómo será ese huevo? Estara super interesante de los machos alfas que si realmente se puede o no invitamos a que intenten en sus casas de stripar el huevo yo oí que tronaron por su cuerpo no, miren lo que el hizo que el ganador como quedo Luis con su huevo chorreado pero que dicen le damos la oportunidad a donde le damos la oportunidad que se siente que se siente tener el huevo ahí en el pecho contenta con su juguetito no, es que este hombre no te de fuerza todos ellos son públicos, son espectadores espectadores y aquí también vaya, no va para la casa esto solo para aquí vaya, usted haga de cuenta y caso que ande en el mercado y venda fruta como usted pueda como usted quiera, como usted pueda ofrezca como usted va cuando va al mercado y la gente le dice que venga, que agarre que no sé qué ya entendió entonces al que lo haga mejor ese va a ganar el que venda mejor fruta este mango se ve verde está maduro ya está madurito es la clase de mango que es así ay no, pero no me convence alguien otra vez no quieren comprarlo vamos a hacerlo a él vamos a torre dale, dale dale, dale para que no le caiga el billete va, la mamá le va a mandar a vender este monedito para después ay, chibrenle por dios le llevo a Malu hola, Malu el si tiene labia para vender ay, papi ay, que lindo ay, que lindo pero es un mango, bebé merave, sabroso como vos de Magocha el mando es la primera si ya ganó aplauso ay te lo pongo te lo pongo no, que no lo reventé yo vaya, yo aquí voy a meter este es mi puesto y es que lo voy a amar no, salga 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 que le huevón quiere que adentro le venga a comprar vengan, vengan no, no, salga vaya, vaya la piña, la piña le llevo mango, mango mira que chulo mango es la piña, corazón amor venga de acá vea venga, ve cariño mire usted el mango, ve le llevo la piña mire aplaudan a que sea por obligación a que sea por obligación a que sea por obligación ahora vengan los que participaron se me seduce por acá que les gusta aplausos para el número uno se ganó no, pero usted se ganó algo también espérense no lo hicieron se ganó un pase a sentarse gracias aplausos para el número dos es peor se te va ganando ahorita porque no le aplaudió más a otra porque no le vas a ganar aplausos para el número tres ni porque intentó meter el mango no pudo pero no le va a ganar pero no le va a ganar pero no le va a ganar va el ganador el ganador el es el ya no está ay no está el es el va a que son vos el es el el es Brian ella ella no creo que es ella ella es ella ella es ella ella es ella antes frijoles no los puedo no digamos no digamos en pastel yo creo que nadie va a querer yo creo que nadie va a querer yo creo que nadie va a querer qué ánimo se la llevó la mató la mató no me vayan a atrasar a mi me llevaron la mataron ella fue la culpable de honor de honor y especial de honor y especial no no le baje ahí está vale vale como así me va a agarrar mi del pelo como así no agarra y le da la mató la madre estepando pero tenemos tengo no te aumentas quel alegre vale Bueno pues eso fue todo nuestro video de este convivio que hicimos con los demás canales, espero que nos apoyen siempre y suscribirse a nuestro canal y siempre dejarnosle un me gusta y los bonitos comentarios, nos seguimos viendo en un próximo video. Gracias por la invitación.